¡Mamá, mamá! ¡Vamos a tumbarnos, mamá! ¡Aguien me dice de 100 mil pelletes allá! ¡No, mamá, mamá! Pese a que caí un chupete. ¡Sí, está viente de 20! ¡Ahí está chica de Lorenzo! ¡No, allá hay de todos, de 20 a 6! ¡Mamá, madre, dice el Lorenzo! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡La piñeta, la piñeta! ¡Ah, si me agarran la chica! ¡Ahí está! ¡Vale con los caramelos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo me agarran! ¡No, al menos! ¡Aguien! ¡No, yo quiero que te llengan aquí! ¡Aguien! ¡No, yo quiero que te llengan aquí! ¡No, los caramelos que tienen! ¡Oh! ¡Eh! ¡No, los caramelos que tienen! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!